La belleza detrás de una gran película de ciencia ficción de bajo presupuesto es que no tiene el lujo del dinero detrás para enmascarar potencialmente sus deficiencias con acción y efectos especiales. Una ciencia ficción de bajo presupuesto debe confiar únicamente en su historia mientras usa técnicas cinematográficas inteligentes para crear una sensación de misterio que rodea al mundo y a los personajes que presenta. El thriller de ciencia ficción Círculo ve a un grupo de 50 personas despertarse en una habitación redonda sin recordar cómo llegaron allí e incapaces de moverse de una posición estacionaria. Pronto se descubre que la habitación los está matando uno por uno cada dos minutos y las personas finalmente se dan cuenta de que tienen el poder sobre quién vive y quién muere. Círculo presenta el dilema aterrador de tener la vida de una persona en la mano y tener que elegir si vive o muere según el carácter. Es una película que coloca a la audiencia en una posición incómoda, pero es aún más fascinante porque mantiene a los espectadores al borde de sus asientos en todo momento. El infinito sigue a dos hermanos quienes después de descubrir una vieja cinta de video con un mensaje críptico de su pasado, deciden seguir el mensaje y revisar los eventos que rodearon su escape de un culto cuando eran solamente niños. Su viaje los lleva por un camino tortuoso mientras un extraño misterio se desvela ante ellos haciéndolos cuestionar sus propias creencias. The Endless es una película de suspenso de ciencia ficción de bajo presupuesto y combustión lenta con ideas ambiciosas. Es una que exige toda la atención de su audiencia ya que ingresa a un territorio que no es fácilmente explicable. Al igual que los protagonistas, la audiencia se ve inmersa en un mundo de eventos misteriosos mientras intenta descubrir la verdad de lo que es real y lo que no. La subestimada película dramática de ciencia ficción original de Netflix The Discovery ve a un mundo en el que se ha demostrado que existe la vida después de la muerte. Este conocimiento hace que la realidad caiga en picada ya que las personas comienzan a quitarse la vida para tener la oportunidad de reiniciar y comenzar de nuevo en el otro lado. The Discovery presenta una de las premisas más singulares de una película de ciencia ficción de los últimos tiempos con temas polémicos que son primordiales para el debate al finalizar la película. Es una obra sombría que pide a los espectadores que miren introspectivamente y reflexionen sobre su mortalidad, lo que la convierte en una rara experiencia que conecta con su audiencia en un nivel emocional. Prospect sigue a un equipo de padre e hija en una expedición para cosechar riquezas en una luna alienígena remota cuando descubren que no son los únicos que recorren el paisaje. La hija se ve obligada a tomar el asunto en sus propias manos cuando el viaje se convierte rápidamente en una lucha por la supervivencia. Prospect es un ejemplo perfecto de una película que construye un mundo de ciencia ficción con un presupuesto pequeño y logra atraer a su audiencia. Sus puntos fuertes radican en la construcción de la relación entre padre e hija al tiempo que ofrece la cantidad adecuada de emoción y suspenso. No todas las películas de ciencia ficción de bajo presupuesto están llenas de pesimismo y tal es el caso de la peculiar comedia dramática Seguridad No Garantizada. Sigue a tres empleados de una revista que responden a un extraño anuncio clasificado de un hombre que busca a alguien para viajar en el tiempo con él. Los aspectos de ciencia ficción son modestos en el mejor de los casos y funciona mejor como una historia sobre la mayoría de edad con una narración sincera e impulsada por los personajes. La película se centra en temas más profundos relacionados con los viajes en el tiempo como chances perdidas y segundas oportunidades mientras lo hace con un estilo ingenioso e inteligente. Un culto misterioso es el foco del drama independiente Sound of My Voice en el que un par de documentalistas intentan profundizar en el culto y expulsar a su enigmático líder que dice ser del futuro. Sin embargo, ellos también corren el riesgo de caer bajo su hechizo. Los cultos en las películas siempre son un tema intrigante ya que el público a menudo se pregunta qué impulsa a los personajes a unirse a ellos y quedar tan atrapados por sus líderes carismáticos. Ese es el tema de El sonido de mi voz con su giro de ciencia ficción que agrega aún más misterio al estigma detrás de las sectas. Una película romántica de ciencia ficción con temas profundos, Otro Planeta, sigue a un hombre y a una mujer que se unen a través de la tragedia en la misma noche en la que se descubre una segunda tierra en el sistema solar. La pareja forma un vínculo sobre sus trágicos eventos comunes, aunque la oportunidad de visitar la segunda tierra hará que se cuestionen su relación. Puede parecer difícil de superar, pero ofrece mucho en lo que pensar y reflexionar mucho después de que hayan llegado los créditos. La película es atractiva para múltiples géneros, por lo que es una buena opción para los amantes del romance, los amantes del indie y los amantes de la ciencia ficción. Predestinación Predestinación sigue la aventura de un oficial de policía que viaja en el tiempo cuya misión es detener a los asesinos potenciales antes de que puedan cometer sus crímenes. Su misión final será su mayor prueba hasta ese momento, ya que su objetivo es localizar a un criminal que lo ha eludido durante mucho tiempo. La película presenta muchos tropos de películas de ciencia ficción relacionados con el subgénero de viaje en el tiempo, pero no parece un cliché en lo absoluto. Hay un elemento de misterio cautivador que recorre la película que mantiene a la audiencia interesada con un giro que lo sorprenderá. Coherence sigue a ocho personas en una escena que comienzan a experimentar un comportamiento perturbador después de una anomalía astronómica. Sus relaciones se ponen a prueba y su ingenio se lleva al límite mientras intentan descubrir qué ha causado este giro inquietante de los acontecimientos. Esta joya poco conocida es un excelente ejemplo de cine minimalista que se basa en su pequeño elenco de personajes bien desarrollados y una historia llena de suspenso para atraer a su audiencia. Las películas que se desarrollan en un solo lugar son difíciles de lograr, por lo que es un testimonio de las habilidades del cineasta para dar en el blanco de una manera tan apasionante y entretenida. Si alguna vez hubo una película que lograra la excelencia en el cine minimalista, sin duda alguna esa sería The Man From Earth. En la película un científico invita a sus colegas a pasar la noche en una cabaña en el bosque donde les revela que es un ser inmortal de 14.000 años que ha vivido muchas de las fases evolutivas de la historia humana. La revelación provoca una discusión entre el grupo que cubre temas de filosofía, religión y ciencia a medida que se enfrentan a lo que acaban de escuchar. The Man From Earth presenta una narración de expertos con un tema cautivador que tendrá al público pegado a la pantalla. La película gira en torno a un grupo de personas que tienen una discusión tan profunda y estimulante que la hace mucho más fascinante que cualquier película de ciencia ficción con un presupuesto mayor. La película gira en torno a un grupo de personas que tienen una discusión tan profunda y estimulante que es un ser inmortal.